Bueno, la historia de cada caída en todos los multifondos de las AFP, con el Fondo E perdiendo todo lo ganado este año, revivó el debate legislativo de un proyecto que busca compensar a quienes estén por jubilar. Y a más largo plazo, una reforma al sistema que saca cargo de las pérdidas asumidas por los contizantes y no por las AFP hasta ahora. De eso vamos a conversar con Denise Laroz, académica del Departamento de Administración de la Facultad de Administración de Economía de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias, sencilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted también. Siempre que se ven estas noticias, por supuesto que muchas personas, sobre todo quienes están por jubilar, vuelven a resentir la ausencia de un verdadero sistema de seguridad social. ¿No es cierto? Yo creo que esa es la base de la discusión. Pero en particular, las discusiones que buscan ir mejorando de a poquito quizás un sistema que no funciona como las personas quisieran, como la sociedad quisiera, que es que asegurara pensiones dignas, mínimas, digamos. Al menos en sus debates pequeñitos se empiezan a dar. ¿Cuáles son aquellas cosas que para usted son importantes de poner sobre la mesa cuando, por ejemplo, aparece una noticia como esta? Hay varias cosas que han aparecido en los diarios hoy en día en relación a que, claro, este producto de una circunstancia, una contingencia mundial de economía, de recesión, de inversión. La pregunta es que la de Rusia con Ucrania no nos ayuda. Pero, si bien eso es contingente, la conversación que se viene dando respecto de reformar, cómo es que las AFP están administrando los fondos de pensión, y sobre todo en lo que tiene que ver con las pérdidas, es una conversación antigua, sobre lo cual yo creo que hay bastante consenso en la necesidad de reformar. Lo que pasa es que esta reforma viene asociada con la gran reforma de pensiones al sistema privado, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con las cotizaciones obligatorias? Y en ese sentido ha estado entrampada, ¿verdad? Desde el año 2008, que no tenemos... O sea, perdón, me voy a retractar. Tuvimos una reforma de pensiones el año pasado, a fines del gobierno anterior, pero solamente se abocó en la parte de las pensiones públicas, a aumentar la cantidad de dinero que se estaba distribuyendo, a aumentar la cobertura, ¿verdad? Y con el potencial de que el Estado salga a cubrir un poco esta necesidad de seguridad social. Pero no ha habido avances en la parte privada. ¿Qué hacer con los fondos de cotización? ¿Cuánto? Y las reformas que se vienen ahora, ¿verdad? De Marcelo es cuánto se va a aumentar la cotización y cómo se van a administrar esos futuros recursos. Y cuando entra una conversación, como la que vemos hoy día, ¿verdad? Donde los fondos están bajando, empiezan a generarse más dudas respecto de... Esta conversación respecto de la seguridad social o respecto de yo cotizando para mí mismo y mi futuro. Claro, porque efectivamente de lo que estamos hablando es de una pata que pudiera estar en un sistema de pensiones que incluye, por ejemplo, el gasto público versus el ahorro individual. Pero en Chile la realidad es que el ahorro individual es la gran pata del sistema de pensiones, pero que carece del espíritu de un sistema de seguridad social. Entonces, las reformas, vamos a concentrar la conversación en esa parte, en la parte de la capitalización individual, del ahorro que hasta el momento es un ahorro forzado que se realiza de los trabajadores que van destinados efectivamente a cubrir la jubilación, pero que no es suficiente. En ese ámbito de la conversación, en lo que responde entonces a la capitalización individual, ¿cuáles son aquellas reformas que son necesarias de hacer? Y, Rín, justamente lo que estaba diciendo en la conversación que se estaba dando en los diarios es que cómo alinear los intereses de las AFP con los intereses de los ahorrantes, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que cuando se producen pérdidas, que esas pérdidas sean absorbidas tanto por las empresas que están administrando estos recursos, ¿verdad? como también, o tal vez de alguna forma distinta a la que existe hoy día, ¿verdad? Pero no se traspase todo ese costo, todo ese riesgo de pérdida a nosotros los cotizantes. Hoy existe esa dicotomía. Nosotros perdemos cuando los fondos de pensiones, y en este caso perdieron casi todos los fondos de pensiones, desde los más riesgosos hasta los más seguros. Entonces, aquí es una pérdida generalizada de la población. Que las AFP sientan esa misma pérdida, ¿verdad? No que la empresa siga ganándose vía administración, o que sea independiente de los resultados económicos de sus inversiones. ¿Y qué fórmula debería tener eso? Eso es una conversación bien compleja, ¿verdad? Pero de todas maneras tiene que incorporar algo en el que las pérdidas también vayan. No sé cuál es la solución exacta, pero las pérdidas las tiene que sentir. ¿Pero hay modelos, por ejemplo, en el mundo donde funciona así? ¿Y cuáles serían esos modelos? Hay modelos de pensión. Claro, muy diversos, pero en el sistema de capitalización individual o de ahorro para la jubilación, ¿hay sistemas en los que, por ejemplo, efectivamente las pérdidas de los fondos se sientan en, u otros espacios donde las pérdidas se sientan tanto en quién administra como en quién ahorra, para saber de qué maneras, por ejemplo, se pudiera generar una normativa que impulsara aquello? ¿O cómo era antes? O sea, en este mismo momento, antes en Chile no existían las AFP, ¿verdad? Y desde que han existido que tenemos estas mismas circunstancias. Entonces no tenemos un paralelo con nosotros mismos. Han habido distintos tipos de regulaciones, doctora Antigobierno de Lago, doctora Antigobierno de Bachelet, y se han intentado hacer reformas posteriores. No está necesariamente clara cuál es la solución y si hay una solución mágica a esta circunstancia. Lo que sí tiene que por lo menos haber es que las comisiones, por ejemplo, las comisiones de administración no se cobren de la misma forma si es que hay pérdidas y ganancias. Porque en este momento las comisiones las pagamos igual, ¿verdad? Los gastos de administración los pagamos igual. Pero pagamos aunque nos vaya muy bien o pagamos aunque nos vaya muy mal. Y si nos va mal, tal vez por ahí hay un espacio para alinear ese tipo de incentivos. Hay algo que usted dijo, profesora, que a mí me llama la atención para debatir el fondo, que es que se alineen los intereses de las AFP con los de la ciudadanía. ¿Por qué hay que hacer esfuerzos por alinearnos con los intereses de las AFP cuando estamos hablando de seguridad social? O no, no, al revés. Las AFP se tienen que alinear con los intereses de la ciudadanía. Claro, pero es que es una realidad. Una realidad es que la ciudadanía lleva años tratando de cambiar y que no se ha podido y parecen ser las AFP un actor con bastante poder en la discusión política, ya que no se puede cambiar. Ese factor que es fundamental, es un pilar fundamental del no sistema de seguridad social que tenemos. ¿Por qué? Efectivamente, en el sistema que nosotros tenemos son un pilar fundamental. Y esto viene de un periodo distinto de la historia, ¿verdad? Pero viene sobre todo de una concepción en que se entiende que los privados administran recursos para generar, o sea, con criterios de rentabilidad económica de una forma más eficiente que el público. Entonces, se confía en unas administradoras de fondos de pensión para que en sus intereses sean necesariamente aumentar la rentabilidad de esos fondos. ¿Y por qué? Porque esa rentabilidad después retribuye hacia los fondos de pensión que nosotros recibimos. La alternativa de eso son sistemas de pensiones más bien públicos, ¿verdad? O lo que se está proponiendo, o lo que se dice que se propone en esta nueva reforma, que es una entidad administradora de recursos de obtención, que sea pública. Ah, pero ahí lo público y lo privado tienen normas de regulaciones financieras muy, muy distintas, ¿verdad? Una empresa tiene mucha más flexibilidad en términos de cómo va a estar, dónde va a estar, o en los procesos de decisiones que toman, que lo que tiene el Estado. El Estado, evidentemente, y con justa razón, tiene normas muy claras, sistemas de competencia muy regulados. Entonces, las decisiones suelen ser más letras. O sea, lo que se buscaba originalmente era que los dineros que tenían como fin rentar estuvieran en entidades que tenían un etos de generar esa rentabilidad. El Estado tiene múltiples objetivos, de los cuales no necesariamente es generar la rentabilidad de algún fondo. Puede tenerlo, en la nueva reforma entiendo que eso puede ser, pero el Estado también tiene otros objetivos, ¿verdad? Tiene un objetivo de redistribución, tiene un objetivo de bienestar social, tiene un objetivo de mantener la estabilidad económica, la estabilidad sociocultural, el desarrollo. Tiene montones de otros objetivos. Entonces, por eso es que el diseño original estaba en mi acción. El problema es que si uno tiene una entidad que administra mis recursos, pero que gana independiente de si nosotros, los agentes, ¿verdad? Los dueños de los recursos ganamos o perdemos, entonces se generan distorsiones porque tienen mucho más posibilidad de correr riesgo, ¿verdad? Si los únicos que van a pagar los riesgos somos los cotizantes, entonces, ¿dónde están los incentivos para que las empresas tomen esas consideraciones? Hay alta competencia, es un mercado bien regulado, donde hay distintos organismos financieros, ¿verdad? La Comisión para el Mercado Financiero, están supervisados por las superintendencias de pensiones, no es un mercado que esté desregulado, ¿verdad? Pero se producen estas inconsistencias, y en esas inconsistencias es donde nosotros, ciudadanos, salimos perdiendo, y esa es la circunstancia que de todas maneras se tiene que resolver. ¿Y usted cree que se puede resolver del sistema? O sea, en la nueva reforma que se está estableciendo, en las conversaciones que han habido, al menos lo que se ha filtrado a través de los medios de comunicación, es que se va a mantener un sistema con distintos pilares, donde va a haber un pilar de contribución individual, y donde va a haber un crecimiento al menos del 6% de la cotización, o sea, pasar del 10 al 16, y donde no hay muchas, o sea, donde no hay certezas es en qué va a pasar con ese 6%. Lo que se menciona es que se va a repartir, que va a haber una distribución, o sea, una redistribución generacional, o sea, parte va a ir en lo que se llama reparto, ¿verdad? Que la población actual está ayudando a pagar la seguridad social de los pensionados, y así nosotros vamos a recibir ese aporte del Estado cuando uno llega a ser atracionado en el futuro, pero no se sabe cómo se va a distribuir ese 6%, si es que se va en un total, totalidad de reparto, o si va a haber una parte de reparto y otra parte de un sistema como de ahorro colectivo, eso es lo que se está tratando, es que se redujeran los riesgos de toda la población, ¿verdad? y ahorráramos en conjunto y ese dinero puede ser distribuido. Todas esas son innovaciones. La forma como distribuir ese 6% es una innovación que está planteando este gobierno. Es un cambio sustantivo con respecto a las propuestas de reformas anteriores. Es realmente un cambio como de tablero en la conversación sobre las reformas. Bueno, veamos cómo avanza entonces esa conversación, y a ver si tenemos de aquí a un tiempo no muy largo, efectivamente alguna reforma que deje más tranquila a la ciudadanía respecto a estas materias que viene reclamando hace tanto, tanto tiempo, una de ellas y quizás dentro de las dos principales, todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Muchas gracias, Denise Laros, académica de la Universidad de Santiago, investigadora sobre el sistema de pensiones, y además directora de posgrado de la universidad. Muchas gracias, que esté muy bien, profesora, a ver si nos encontramos más adelante cuando veamos que este proyecto de reforma empiece a avanzar. Muchas gracias, que nos vayan muy bien. Buenas tardes. Igualmente. 13.58 minutos rápidamente nos despedimos entonces del programa de hoy. Nos encontramos mañana a las 12, yo espero estar, yo no tengo voz, pero espero estar mañana más recuperada. Nos vamos con la música de Lily Allen. It's not first.